Ya llegó el mes de diciembre y el año viejo se va y Pago Express les desea feliz año y navidad Es una empresa araucana de recaudo y mucho más Palotos y pagos confiables recibimos en el ar Pago Express, Pago Express, les desea felicidad Pago Express, Pago Express, les desea felicidad Felices fiestas y feliz año nuevo les desea la familia de Pago Express En la asamblea departamental de Arauca con 6 votos positivos y 4 negativos fue aprobado el proyecto de endeudamiento por el valor de 25 mil millones de pesos para el sector de la salud El único diputado ausente fue José Sierra por incapacidad médica Por fin llegó el día tan anhelado por parte de la comunidad araucana El tercer debate de la asamblea departamental de Arauca El proyecto de endeudamiento por 25 mil millones de pesos para el sector salud Cuatro diputados votaron negativamente Uno ausente y seis dieron el voto positivo El primero de rechazar este proyecto de endeudamiento fue el diputado del partido liberal Miguel Parra porque según él el gobierno departamental no sustentó los proyectos Pero sí tengo una gran preocupación frente a este tema que estamos hablando frente a este proyecto, frente a este endeudamiento que tiene que ver con la parte legal Mi pregunta es, ¿estamos dentro del tiempo predito por la ley para ayudar al departamento El primero a un año de acabar nuestro periodo como diputado y como gobernador? El primer interrogante que yo quisiera que hoy en este tratamiento pueda a través de los municipios del departamento que fueran estas inquietudes resueltas El segundo diputado de dar su voto negativo a este proyecto fue el diputado del Sarare, Marcos Somoza que se diga que en el empréstito que se va a hacer el departamento de Arauca que quede escrito, en el empréstito del departamento de Arauca que quede escrito como bien amanezando, los siete mil millones para Búsqueda y Sarabena los cuatro mil millones para Morena y Clavijo y los catorce mil millones para San Vicente del municipio de Arauca que quede escrito ahí para que, colegas por lo menos el día que lleguen esos, esa decisión ya tenga un compromiso el gobierno del departamento y por lo menos que lo diga el secretario si deja de incluir esas cifras que tienen diciendo en los medios, que es para eso si el proyecto se incluye, es que no tiene venacidad yo no veo ningún problema que no es el temprano de curso yo no veo ningún problema o sea, ese es mi punto por eso yo le decía a los médicos ¿dónde están los médicos? porque es muy difícil uno hablar con un secretario que va a defender el proyecto obviamente que tiene que defenderlo pero ¿dónde están los médicos del departamento? El diputado del Partido Liberal colombiano Carlos Hernández fue otro que votó negativo este proyecto de endeudamiento Yo sí tengo profundas y justificadas razones para decirles que ya que mi voto es negativo frente a este proyecto de préstamo respetable las posiciones que hemos hecho o que hemos dicho desde un inicio donde en el primer debate en la presentación del proyecto expresaba unas cifras de repartición de ese posible préstamo porque fue ese ejercicio o ese es un ejercicio de un posible préstamo y frente a ese ejercicio desafortunadamente siguió cambiando las circunstancias y eso es cuando se decía que no tenía ningún reparo y que figuraba entre la ordenanza ya se habla que no puede o no se puede permitir pues tengo que decirle diputados Omosa y diputados colegas que así lo hicieran hoy de vincular esas posibles participaciones directas dentro de este posible préstamo igualmente le diría que no Según Lyson Botía del Partido Verde que dio su voto negativo felicitó a los trabajadores del sector salud que se volcaron al recinto de la asamblea aquí yo hoy felicitó al pueblo de Ocamo que se volcó a este recinto acompañado porque esa es la democracia aquí no son solo los diputados los que donan decisiones no solo el gobierno del Partido Verde que toma decisiones es en compañía y en concordancia con el pueblo y hoy de verdad que me alegra y le da un trabajo de estar en un debate como el que hoy se plantea Presidente mire que yo haré mis intervenciones porque pues empezamos el tema de la exposición de motivos y yo la haría posteriormente yo si quiero hacer el voto negativo desde ya a lo que tiene que ver con la exposición de motivos porque también mi voto no va a cambiar ya en el segundo debate he dicho no a la empresa y no me voy a cambiar ninguna presión ya sea de medios de comunicación de medios radiales de Facebook Live o de algunos grupos o de evidencia política porque aquí las decisiones las toma cada uno según el análisis personal que en cada uno de nosotros se puede hacer El presidente de la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Departamental Dumarabel Sánchez quien dio su voto positivo explicó el proyecto del endeudamiento por 25 mil millones de pesos En este proyecto de ordenanza los diputados que le estamos diciendo sí a la salud hemos puesto una condición sin igual sin la cual el gobierno de la facultad podría preguntar y esa condición es quien tiene la facultad para ir y auscultar y gestionar ante los órganos correspondientes como es el OCAD como es el Ministerio de Hacienda como es Planeación Nacional y el Ministerio de Salud si hay posibilidades jurídicas y financieras para suscribir el préstamo si esa condición no se cumple el departamento no podrá suscribir el préstamo esa es una condición sin la cual se podría hacer eso entonces fíjense que los diputados en este caso estamos siendo responsables hemos estudiado a profundidad este proyecto de ordenanza otro que dio su voto positivo fue el diputado Fernetique del Polo Democrático hoy estoy confirmando reconfirmando el voto positivo a esta iniciativa de ordenanza en virtud de los tres componentes que aquí hemos venido analizando el técnico jurídico el componente social y el componente político en el componente técnico jurídico el gobierno departamental ha sido claro desde un comienzo desde la comisión de presupuesto hemos venido estudiando de manera permanente todas y cada una de las normas que guardan relación con los requisitos los procedimientos que guardan para iniciar con el estudio la viabilidad de que el gobernador pueda suscribir este empréstimo Nacer Cruz Matus del partido de la U también dio su voto positivo al endeudamiento de los 25 mil millones de pesos y dentro de esos pasos y procedimientos que se deben tomar está contemplado ese plan de desenvolvimiento financiero fiscal que una de las puestas para ayudar a salir de la crisis al sistema de la salud es la posibilidad de gestionar los recursos a través de mis precios el préstito que viene siendo satanizado el préstito al cual ya he querido poner la lápida queriendo macablamente trasladarle la impopularidad que vive el gobierno departamental a esta iniciativa trasladársela pero no para entorpecer al gobierno sino para ayudarse por delante la posibilidad de que los alocados podamos tener una salud vocalidad y una representadora de servicios que atienda todas las necesidades que le agenan su credencia a quien requiere o a quien acude a un centro judicial el deputado tameño y del partido de la U William Cárdenas también dio el voto positivo al empréstito del gobierno departamental y quiero iniciar diciendo que la asamblea no está aprobando el empréstito no hay que dejarlo claro el empréstito lo aprueba una entidad descomportada y hay que pagar un filtro y son cuatro de ellas el DEP el Ministerio de Hacienda el Ministerio de Salud y el OCAT es quien dice si definitivamente estos recursos pueden comprometer así o no el Ministerio de Salud dirá si esos equipos se deben comprar y cuáles son sus especificaciones que el Ministerio de Hacienda ya previamente autorizó en un programa de sanamiento fiscal y financiero que fácil no se debe pagar entonces no es un filtro fácil pero contiendo la confianza y la esperanza de que ojalá se logre y sea aprobado hallar el empréstito o se haga el trámite porque lo que estamos hablando le estamos diciendo al señor gobernador tome la facultad vaya a gestión y busque la viabilidad entre ellos si eso se logra entonces me entra aquí a la asamblea y de una vez la invitación que no estaba a la que pueda las personas que están ahí si eso se logra nos acompañe en el día que la asamblea tenga que adicionar los recursos el diputado el diputado del partido liberal colombiano Hernando Henao esta vez no acompañó a su colectividad y le dio el voto positivo al endeudamiento la gente la gente hoy que se encuentra uno en la calle dice y han pasado tres años y que va a pasar con el hospital San Vicente específicamente pero hoy cuando sale una propuesta que es viable que es un salvavidas para el hospital entonces algunos pretenden capitalizar este tema a favor de la misma contienda electoral que se avecina en el año entrante y yo creo que a eso no le podemos dar cabida entonces a ratos en estos medios se es tan dañido como por ejemplo que traigo a población solo para hacer la aclaración no debería ser pero pero quiero comentarlo la sesión de la asamblea departamental se extendió hasta el mediodía pero al final obtuvo seis votos a favor el proyecto de ordenanza pasa ahora sanción del gobernador de Arauca